¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en entrevistaparatiempo.com.mx, nos conectamos ahora con la candidata al Distrito 6 Federal por el Partido de Acción Nacional, Laura Contreras, a quien le damos la bienvenida en este espacio y le agradecemos que aceptara esta llamada. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Muy buen día a sus órdenes, pues me da un gusto estar aquí con ustedes y pues para platicar un ratito de lo que andamos haciendo. Un saludo a toda la gente que nos ve. Muy bien, pues la candidata Laura Contreras va por el Distrito 6 Federal, es decir, para San Lázaro, es su aspiración. Este distrito abarca mayormente lo que es el oeste del municipio de Chihuahua y parte del norte, una especie de L vertical hacia el norte y el otro distrito que tenemos en la ciudad es el 8. ¿Cómo le ha ido? Cuéntenos, ¿está haciendo recorridos en la ciudad ahora con el Supercierro? Pues me imagino un poco más limitados el fin de semana. Sí, mira, nos ha ido muy bien desde el día 1 de campaña, pues llevamos ya casi un mes recorriendo, tocando puertas. Desde el día 1 hemos estado nosotros pues en recorridos en diferentes sectores de nuestro municipio, con cruceros, en redes sociales. Hemos mantenido un diálogo permanente con la gente que nos hace llegar sus comentarios, propuestas, solicitudes y demás. Y pues la verdad es que la gente está en un ánimo receptivo, está queriendo informarse sobre las propuestas de las y los candidatos y pues nos han recibido bastante bien. Pues ya, ya llevamos un buen tiempo aquí caminando y pues bueno, a seguirle, que todavía falta un ratito. Candidata, en sus recorridos y en estas redes sociales, ¿qué le está diciendo a los votantes? ¿Qué es lo que les ofrece llevar a San Lázaro a Ciudad de México? Claro, mira, sobre todo lo que le hemos comentado a la ciudadanía, pues es que necesitamos hacer un contrapeso real en la toma de decisiones que se toman muchas veces desde allá, desde la Cámara de Diputados, que nos afectan directamente al municipio de Chihuahua. Se nos han quitado recursos para seguridad, para obra, para pavimentación, infraestructura y las necesidades más sentidas de la ciudadanía en este momento, pues es la falta de medicamentos, una con la correcta distribución de la vacuna, la infraestructura hospitalaria y muy importante el tema de los empleos. El apoyo a las pequeñas, medianas, grandes empresas es muy importante para que se mueva la economía de nuestro municipio, de nuestro estado y podamos salir adelante en esta crisis económica. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es llevándoles información de nosotros, que conozcan nuestra trayectoria, nuestra formación, que conozcan, pues que sepan de qué personas somos primero, porque pues somos personas al igual que todos ellos y todos nosotros y pues que puedan identificarse con nuestra propuesta y les solicitamos también a ellos pues revisar, informarse más de nuestro trabajo a través de las redes sociales y pues nos hemos puesto a sus órdenes y sí hemos entablado un diálogo permanente con la ciudadanía de interacción, que nos interesa mucho hacer estas alianzas ciudadanas, que sean no únicamente en campaña, sino ya una vez ganando. Candidata, que nos pudiera platicar, ¿cuáles son sus principales propuestas para el Distrito 6 y me imagino también como blog que quiere representar la acción nacional en la Cámara de Diputados? Claro, mira, en el tema de la salud estamos nosotros pues proponiendo elevar a rango constitucional que no falten medicamentos gratuitos, sobre todo para las personas derechohabientes. Es muy importante que las personas cuenten con la seguridad de tener los medicamentos a los que tienen derecho, como precisamente usuarios del servicio de salud. Nosotros nos interesa pues sobre todo el restituir lo que es el seguro popular, porque ahora que se eliminó, pues la verdad es que tiene muchísimas deficiencias el nuevo modelo de este gobierno actual. Y bueno, pues también nosotros estamos impulsando lo que es la portabilidad de los expedientes clínicos de las personas con la debida protección de datos personales para que puedan atenderse en cualquier lugar del país sin ningún problema. En cuanto a lo económico, estamos implementando pues un modelo de deducciones a fin de que la inversión, perdón, una deducción es la inversión en activos fijos para la inversión que expanda su capacidad productiva. Y bueno, también estamos como partido proponiendo una ley de recuperación económica ante esta emergencia que estamos nosotros viviendo, un mandato, un fondo por mandato constitucional, un fondo de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan salir adelante sobre todo. Y un tema que a mí en lo personal me interesa mucho es el tema de los incentivos a las empresas para que puedan contratar tanto a jóvenes estudiantes como a personas de la tercera edad, como a personas con discapacidad y mujeres. El tema de los adultos mayores es muy importante porque en este momento las personas tenemos una mayor esperanza de vida, ya estamos cada vez más con la cultura de la prevención y están las personas viviendo todavía más años. Entonces, ¿qué está pasando? Las personas se jubilan muy jóvenes y se encuentran todavía en condiciones de trabajar, ya sea por su cuenta o ya sea contratados en alguna empresa. Entonces, si les proporcionamos las herramientas necesarias para poder salir adelante, ya sea desde sus hogares o ya sea mediante autoempleo, una pequeña empresa o mediante contrataciones a través de incentivos, pues yo creo que vamos a tener beneficios sociales muy importantes y también en el tema de salud. Entonces, pues básicamente es eso. Estamos nosotros reuniéndonos con diferentes sectores. La semana pasada estuvimos con las cuidadoras o las titulares de las estancias infantiles que también han sido bastante afectadas. Entonces, nos interesa recuperar el programa de estancias infantiles para que las madres de familia y padres de familia puedan salir a trabajar con la seguridad de que sus hijos están bien atendidos en lugares limpios, con alimentación sana y sobre todo, pues seguros. Hay que preguntarle. ¿Considera que va a ganar? Y más allá de eso, que el Distrito 6 ha sido tal vez el más panista en las últimas elecciones en el Estado, ¿cree que pueda mantener esa vara que ha tenido el PAN? Sí, estamos trabajando para ello. Nosotros somos gente de trabajo y de resultados. El equipo que me está respaldando tiene ya tiempo, entonces estamos trabajando mucho. Sabemos que es un distrito panista a nivel nacional, es de los más panistas, pero no nos estamos para nada confiando. Estamos nosotros dándonos a conocer y estamos sobre todo trabajando para llevar nuestra propuesta. y la verdad hemos tenido muy buena aceptación, a pesar de que los números nos favorecen, pues no nos estamos confiando para nada y nosotros estamos enfocados en lo nuestro, en seguir trabajando, convenciendo y llevando la propuesta a las personas y sobre todo comprometiéndonos a hacer un diálogo permanente con la ciudadanía. Desde que yo estoy trabajando en el servicio público, mi interés siempre ha sido escuchar a la ciudadanía y bueno, cuando va a ser la excepción. Estamos generando estas alianzas ciudadanas que van a continuar una vez que lleguemos al Congreso de la Oro. Muy bien, y ahorita estamos en periodo de elección, en periodo de campaña electoral, de momento diputados federales únicamente y candidaturas a la gubernatura. Por supuesto, ahorita en la ciudad de Chihuahua tenemos solo activas las campañas. El 29 de abril empiezan las demás campañas. ¿Cómo cree que estén trabajando ahorita? Porque Chihuahua Capital presenta una triada de mujeres en este momento, que son ustedes para el Distrito 6, Carmen Rocío González para el Distrito 8, por supuesto, Maru Campos, que es su candidata a gobernadora, a quien, por cierto, me imagino, conoce de su trabajo, ¿no? Porque formó parte del cabildo con los regidores, mientras Maru era alcaldesa. Sí, mire, estamos trabajando de manera muy coordinada. En este momento el país nos necesita unidos, más unidos que nunca, tanto como partido como con la ciudadanía. Entonces, estamos trabajando de manera muy coordinada. Desgraciadamente, pues la candidata a gobernadora, pues bueno, no tiene oportunidad de estar mucho tiempo en un lugar, porque bueno, es una campaña estatal. Pero nosotros estamos para llevar su mensaje también a la ciudadanía. Cabe mencionar que aquí el trabajo de Maru es muy reconocido. La verdad es que nos preguntan siempre por ella cuando andamos caminando. Y bueno, pues estamos nosotros para llevar el mensaje también a la ciudadanía de votar por el PAN. Y es porque así nos necesita la ciudadanía en este momento, como una alternativa viable, un proyecto de nación. Aquí no se trata de que llegue Laura o de que llegue nada más Maru, de que llegue nada más Rocío. Se trata de que lleguemos todos para poder precisamente hacer frente a una oposición responsable, ser una oposición responsable para hacer frente a las decisiones que el gobierno actual está tomando y que nos están afectando. Y también quiero preguntarle sobre esta cuestión interna del PAN. Hubo una elección interna muy intensa para la gubernatura. Y de ahí también se decantaron algunas elecciones de candidaturas, por supuesto las de diputados federales, locales, alcaldes. ¿Cómo trabajan esto? Porque realmente hubo un conflicto y que ahora se manifiesta entre el gobernador y la candidata gobernadora. Claro, mira, pues yo creo que la verdad, nosotros hemos sido siempre bien intensos en el PAN y siempre nuestras elecciones internas han sido así, apasionadas, pero bueno, es lo que implica un proceso democrático como siempre lo hemos vivido en el PAN. Pero entendemos la urgencia en este momento de estar unidos, de ir todos bajo un mismo objetivo. Y la verdad es que las campañas, tanto a la gubernatura como a las diputaciones federales, como te lo comenté hace un momento, y las que están próximas a iniciar el próximo jueves, pues estamos trabajando de manera muy coordinada. De verdad, como pocas veces sinceramente sucede, en este momento tenemos una prioridad y un objetivo común, que es, como te comento, un proyecto de nación que se trabaja a nivel nacional por el riesgo que implica de un retroceso de más de 30 años que viene para el país si es que decidimos continuar por este camino. Entonces, estamos conscientes de la responsabilidad que implicamos como posición, como alternativa viable para nuestro país, precisamente para poner un freno a las decisiones que tanto nos afectan y poder avanzar como país en lugar de retroceder y convertirnos en un país autoritario, con una dictadura que no confía en las instituciones que tanto nos ha costado construir. A nivel nacional, las encuestas le dan la Cámara de Diputados a Morena y sus aliados, aunque sea por una mayoría. ¿Cree usted que va a ser así? ¿Cree que puede el PAN y sus aliados, que en esta ocasión van en una coalición con el PRI y el PRD en otros distritos, sobre todo? ¿Creen que puedan arrebatarles la Cámara o que les apoyen la llamada mayoría calificada de dos tercios? Sí, claro. Yo creo que en este momento la ciudadanía está informada, está preocupada también. Entonces, yo convoco a la ciudadanía a seguirse informando. No se trata de lo que le diga yo o lo que le diga cualquier persona, sino que se informen por sí mismos, que generen su propio criterio y vean hasta a dónde nos están llevando como país estas decisiones que se han tomado desde arriba, desde la Cámara de Diputados. Y la importancia de tener un Congreso con contrapesos que se obligue a abrir el diálogo no es la cerrazón que existe en este momento, de que sea la decisión de una sola persona la que decida por todos. Yo creo que tiene que entablarse un diálogo. El PAN siempre ha sido democrático y creo que debe de basarse en las coincidencias que debemos de tener para un bien común, un bien para el país. Entonces, se trata de construir eso y claro, yo creo que el PAN tiene amplas posibilidades precisamente con esas alianzas ciudadanas que se han generado y tenemos, yo creo, muchísimas posibilidades de salir adelante y de poder tener este contrapeso que abra el diálogo y se distribuya de una mejor manera sobre todo el recurso que es para los municipios y evitar que se destruya lo que tanto trabajo nos ha costado construir. Nos hablas de razón, entonces, ¿el PAN en la Cámara de Diputados es una especie de llave, una especie de romper ahí el caldado? Sí, claro, pues necesitamos nosotros tener precisamente la fuerza necesaria y el peso necesario para este proyecto de Nación del que hablo. Nosotros tenemos una plataforma de propuestas muy concretas que tenemos que llevar a cabo, que bueno, partes son las que te comenté hace un momento, que tenemos todos los candidatos de oposición o del PAN bien claro que tenemos que, a dónde queremos llevar este país. Entonces, sí estamos nosotros, obviamente, es la prioridad, es la prioridad el poder construir y el poder ya no dividir más al país. Aquí no se trata de buenos y malos, porque una persona dice que alguien es bueno y que alguien es malo o echarle la culpa a los gobiernos anteriores, sino que se trata de construir y avanzar. Y yo creo que entablar estos diálogos debe de ser prioridad. Y bueno, dejarnos ya de divisiones y ponernos a chambear para poder avanzar. Candidata, por último le quería preguntar, ¿coincide usted con las palabras de Maru que dice que el gobernador de una u otra forma está apoyando a Morena o a Movimiento Ciudadano en esta campaña, a la gubernatura? ¿Cree que le puede arrastrar votos al PAN, a su propia candidatura? Mira, sinceramente yo no tengo elementos para comentar eso que se ha dicho. Bueno, pues, ¿qué te digo? Pues simplemente estamos nosotros trabajando muy duro y bueno, ahora sí que las decisiones del gobernador son muy personales y bueno, pues no creo que en este momento nos esté afectando como partido. Estamos haciendo nosotros lo propio con una campaña dinámica y bueno, la gente conoce a Maru, la gente sabe de los resultados, la gente nos lo dice en la calle y le reconocen en cada una de las colonias el trabajo y el avance que ha tenido para nuestro municipio y evidentemente se aspira a que llegue ella para que dé los mismos resultados en el gobierno del estado y poder entre ella y las diputadas federales del municipio de Chihuahua, pues nosotros levantar la voz ante el Congreso de la Unión y gestionar precisamente estos recursos y esas iniciativas para Chihuahua. Laura Contreras, muchas gracias. ¿Algo que quiera dirigir? ¿Último mensaje a los que nos ven? Invitar a las personas a revisar mis redes sociales para quienes no me conocen pues conozcan un poco más de mi trabajo, del trabajo del equipo y pues invitarlos a sumarse a las actividades, digo, estamos un poco restringidos por cuestión COVID, pero pues estamos tratando de ser muy creativos para llegarle a la ciudadanía y sobre todo a cuidarse, convocar a cuidarse, estamos haciendo lo propio nosotros aquí con nuestra brigada, con nuestra campaña, cuidando sobre todo a la ciudadanía y llevándoles un mensaje. Entonces evidentemente es complicado, pero pues estoy a sus órdenes, ahí cualquier comentario, duda, propuesta que tengan, yo reviso la página de Facebook diario y pues ahí nos pueden contactar con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias Laura Contreras por aceptar esta entrevista, platicar con nosotros, a todo nuestro público, a todo el auditorio, les agradecemos su participación en redes sociales, por supuesto, sus comentarios, síganos para más transmisiones, para más entrevistas, para toda la información que publicamos día a día y más que nada entren directamente a tiempo.com.mx para estar al tanto de las noticias al momento. Muchísimas gracias, muchas gracias Laura, hasta la próxima. Gracias.